Ya regresamos aquí al cafecito de la mañana y como cada semana contamos con la presencia de la especialista, la psicóloga especialista en salud sexual, pero antes de darle pie a su segmento, bueno pues una recomendación para el teleauditorio en esos momentos, este segmento es enfocado para una audiencia adulta, así que le recomendamos discreción para los niños que tenga ahí en casa. Y ahora sí, dándole la bienvenida a la especialista Adriana Alarcón. Muy buenos días Adriana. Bienvenida a la profesión de la mañana. Buen día para todos. Oigan pues el día de hoy vamos a hablar de un tema, continuando con lo que hablábamos, de cómo nos influye la sociedad, la cultura, la televisión, la música, etcétera, pero para esto encontré un video que quiero por favor ahí mostrárselos que me pareció muy interesante traerlo el día de hoy, así que pues vamos a verlo. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thanks. . se lo hacen también cuando las mujeres son infieles, etcétera, etcétera. Y luego tenemos también la infabulación por ahí, que es la mutilación de los genitales femeninos. Se cercena el clítoris y se cierra la vagina, se deja una pequeña abertura nada más para que pase la orina y pues el flujo menstrual. Y esto es en África, se hace este tipo de práctica, que la meta es que las mujeres pierdan la habilidad de sentir el placer y sobre todo que para que vean que no pueden ser infieles, entonces pues ahí le practican esto, ¿no? Luego tenemos por último las mujeres atacadas con ácido en Camboya, como lo vimos en el video. Esto es en Camboya, Nepal, India, Pakistán, Afganistán, entonces las mujeres son rociadas con ácido en sus rostros por un sinfín de razones, pero a mí me parecen un tanto ridículas las razones, porque los maridos o los hombres se enojaron por ellas porque asistieron a la escuela, porque no llevaban el velo islámico o para poner fin a la relación y lo que más me produjo así como, ¿cómo es posible, no? Rabia. Es porque la mujer se río en voz alta, o sea, porque no tengo derecho de expresarme, de demostrar quién soy y de manifestar mi existencia en el mundo, como veíamos ahorita, que las mujeres mostraban su dedo, ¿no? Como levantándolo, aquí estoy, soy una persona más, soy un ser humano, entonces lejos de ser mujer, primero soy un ser humano. También tenemos otras cuestiones acerca de, hacia los hombres, también hay muchas maneras, como aquí en Estados Unidos y en México lo vemos muy notorio, ¿no? Que el hombre, no, usted no demuestre que es sensible, usted es bien macho y no llore y entonces también este tipo de prácticas, pues es la cultura, ¿no? La que nos lleva finalmente a este tipo de cosas, pero que tanto estamos dañando a nuestra sociedad, ¿no? Con este tipo de costumbres. Y no nos vayamos tan lejos, como tú bien lo dijiste, aquí en México y sobre todo en la cultura norteamericana, mientras la mujer más se denigre hasta cierto punto por complacer a un hombre, a lo mejor ni siquiera lo hacen por placer propio, sino por... Por complacer, por ser perfectas. Por agradar a otros. Exacto, por agradar, por agradar al otro, porque si no me quieren, pues me siento humillada, me siento mínima, me siento sin valor. Entonces, a valorarnos desde nosotras mismas, a levantar la voz, a no quedarnos calladas, a manifestar nuestra existencia y pues a luchar por nuestros derechos finalmente. Bueno. Así es, pues muy interesante el tema del día de hoy, muchas gracias a la psicóloga Adriana Alarcón. Si queremos saber más al respecto, platicar con usted o una cita con usted, ¿dónde la encontramos? Mi página en Facebook, Adriana Alarcón, estoy para servirles, dudas, comentarios, sugerencias y pues muchas felicidades al canal que está cumpliendo y celebrando. Me siento muy orgullosa de ser parte de esta empresa y gracias a don Arnoldo y a los hijos del don Arnoldo Cavada que, híjole, me han acogido y son como mi familia. Muchas gracias a todos. Así es, muchas gracias, felicidades también. Gracias. Vámonos a una pausa, regresamos, no se vayan. Hasta luego. Gracias. Me pasan mi guía, déjame ver dónde la, no me acuerdo dónde la dejé, acá está. ¿Quién? Entras tú, ¿verdad? Con esa mención, ¿cómo era? No sé. Entra Alec primero, ¿verdad? Sí, yo entro porque ya vi. ¿Cuál es la mía entonces, chavos? ¿Cuál es la mía? 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 Necesito saber cuál es la mía, nada más. Mi prompter, mi cámara. Ok. El mobiliario del cafecito de la mañana es cortesía de Liverpool, es parte de mi vida en Centro Comercial Las Misiones. Mire, si usted quiere una sala como esta, ¿sabe dónde la puede encontrar? Bueno, pues ahí bien clarito en Liverpool, porque en Liverpool manejan una gran variedad de salas, usted quiere a lo mejor un televisor, a lo mejor quiere un cojín, un accesorio para su casa, quiere darle ese, pues un ambiente mucho más acogedor a su casita, a su cama, a su baño, a su cocina, todo eso lo va a encontrar ahí en, ¿dónde lo va a encontrar? En Liverpool, porque Liverpool es parte de mi vida.